Esto chilena se llama Bajo las Estrellas El saludo va para Juan Gualberto Hernández Y para el Ciber Huygán, allá en Santa Cruz, con Doi Y saludaron también al profesor Nelson Inés Sánchez Y bajo las estrellas te conocí ¡A por mío! 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 ¡Que damos el saludo! Para Transportes Yulet en Especial Para Raimundo Pérez ¡Y arriba el todo! Y esto es Amazul Saludos a la familia Maruquín Vázquez Que radica en los reinos de Tamaulipas Gracias por ver el video